No te preocupes, no conseguirán los fondos para el techo. No de esta manera. Sí, está atrasada. La obispa tiene ese derecho. No le digas a mamá, fue solo una pitada. Tres. Bien, vamos. Uno, dos, tres. Cuidado la cabeza. Padre Tomás. Padre Tomás. Yo no he podido dormir muy bien. ¿Me daría su bendición? Claro, Edith. Por aquí. Gracias. Lamento oír eso. Sí. Lía. ¿A dónde vas? A pasear al perro. Pero no te alejes mucho de la iglesia, ¿ok? ¿Por los fantasmas? ¿Qué? Bex me contó. Esto es un bebetero para inciensos. Zack Barnes lo encontró con su detector de metales. ¿Se les cayó a los monjes mientras escapaban? No lo sé. Pero las personas no dejan a sus espíritus cuando mueren. Solo objetos, solo recuerdos. ¿Y se van al cielo? ¿Qué hay del infierno? No es fuego y azufre. Es... Es oscuridad. Es la ausencia de amor. El amor de Dios es como la luz del sol. Ilumina cada sombra, cada resquicio de oscuridad. ¿Y qué si te escondes? ¿Sabes qué canción es? Se llama Non morir sed vivum. ¿Sabes lo que significa? No he de morir, sino vivir.